Acá al giro ya entraríamos por Solís 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 Si, 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 el directo hasta Venezuela Para los que me están escuchando esta explicación, mucha gente defiende su propia ciudad como la ciudad más linda del mundo, yo sin pertenecer a la ciudad de Buenos Aires, esta es la que a mí me sigue pareciendo la más linda, eso es para mi público. Una vez, Víctor, llegaron a verme más de 2.000 personas en una filmación de invasión de pájaros en un centro urbano. Esto ya es Solís, no, estoy explicando nomás. Solís, ¿al cuánto vamos, Sago? 511, pasando, apenas pasando Venezuela ya nos quedamos. Y parece que a mí me queda espacio para llegar hasta la puerta filmando para que se vea que cerquita estamos del lugar donde me quedo. Sí. Me llevo un lindo recuerdo de un taxista tucumano. Me transportó muy amablemente y que le hace honor todavía a la gente que sigue confiando en los taxistas porteños en vez de confiar en los servicios de Uber. ¿Este es Belgrano, la que viene de Venezuela? Sí. Sí. Ahí pasa y ya me bajo. ¿Viste que salimos bien? Sí. ¿Venimos bien? Súper cerca. ¿Aca alguien pasó? ¿Aca alguien pasó? Al lado de esto. ¿Puedo? Eh, eh, eh. Al lado de esa guayama. ¿Puedo decir? Sí. Ahí. Ahí. Sí. Bienvenido sea yo. Bienvenido. 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 Bienvenido.